Y esta imagen se dio este mediodía. Un hombre fue asesinado al interior de la plaza Sendero en Villahermosa, Tabasco. Pues sus agresores, dos hombres que llevaban puestos cascos de motociclistas, lo sorprendieron mientras hacían compras junto con su familia. El hombre, este hombre murió ahí en la plaza y los responsables lograron escapar.